¡Hola a todos! Bienvenido de nuevo a otro episodio de TOG. Bienvenidos nuevamente a una clase más de TOG. Gracias por compartir con nosotros este espacio de 30 minutos en el cual vamos a aprender mucho. La clase anterior habíamos revisado un tema muy interesante. También estábamos viendo vocabulario de cuando nos lastimamos o cuando pasan accidentes. Y habíamos también revisado un poquito sobre los pronombres reflexivos. Así que en el día de hoy, antes de iniciar el tema, lo que vamos a tratar es un poquito, no difícil, y si digamos que no es difícil, sino que necesitamos un poco más de atención, antes de iniciar el tema, vamos a tratar un poquito, a revisar lo que vimos en la clase anterior. Así que póngale mucha, mucha atención. Habíamos visto cuando los accidentes suceden. cuando los accidentes pasan. Y en ese contexto habíamos visto cómo decir, utilizar los pronombres reflexivos, ¿no es cierto? Habíamos visto cómo se dice yo mismo, tú misma, o él mismo, nosotros mismos, etc. Así que vamos a ver algunos ejemplos para ayudarles a recordar lo que habíamos tratado. La clase del día de ayer. Miren ese ejemplo, dice, Did you hurt yourself? ¿Se acuerdan de esta oración? La habíamos visto el día de ayer. Did you hurt yourself? Ahí miren, está una chica con la amiga y le dice, Te lastimaste? Did you hurt yourself? ¿Se acuerdan dónde está el pronombre reflexivo en esa pregunta, en esa interrogación? Vamos a ver. Ahí tenemos el pronombre you con su correspondiente pronombre reflexivo. Did you hurt yourself? Dice, ¿tú te lastimaste? Did you hurt yourself? Ese era uno de los pronombres que habíamos estudiado. Pero vimos algunos otros. Vamos a recordar otro pronombre reflexivo. Habíamos visto un ejemplo cuando nosotros estamos hablando con nosotros mismos. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos a ver. Miren, y ahí tenemos un ejemplo. Esa persona que está ahí está hablando con ella misma. Sí, está hablando, el chico está hablando con él mismo. Dice, Él está hablando con él mismo. Pero, ¿dónde está el pronombre reflexivo? Observen que el pronombre reflexivo tiene que estar con su correspondiente pronombre personal. He is speaking to himself. Dice, Él está hablando con él mismo. He is speaking to himself. Está hablando con él mismo. Entonces, ojo, muy importante que el pronombre personal tiene que estar con su respectivo pronombre reflexivo. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, y habíamos visto también que se puede utilizar para hablar de cosas de compras. Por ejemplo, miren, dice, I bought myself a new dress. I bought myself a new dress. Pero, ¿dónde está el pronombre reflexivo y dónde está el pronombre personal? Vamos a ver. Dice, I bought myself a new dress. Observen que el pronombre I, que quiere decir yo, tiene que combinar con el pronombre reflexivo myself. Dice, Yo mismo. Entonces, en el ejemplo se entiende como que yo compré para mí mismo. Dice, Para mí, para mí me compré un nuevo vestido. Dice, Me compré para mí. Para mí. I bought myself a new dress. Ahora, ¿cuál es la diferencia si digo I bought a new dress? Pues mucha, mucha es la diferencia, ¿sí? Ya más adelantito, un ratito, veamos el siguiente ejemplo y les voy a explicar por qué es importante poner así el pronombre reflexivo. Miren, y ahí tenemos otro ejemplo muy bueno que nos ayuda a entender cómo funcionan los pronombres reflexivos. Y reflexivo viene de reflejo, ¿no es cierto? Como que está en un espejo. La acción del espejo nos refleja a nosotros mismos. They are looking at themselves. Miren, estamos describiendo lo que está sucediendo en esa imagen. They are looking at themselves. Dice, Ellos se están viendo ellos mismos. Ellos mismos se están viendo su reflejo. They are looking at themselves. Se están viendo ellos mismos. Ok, y antes de pasar al tema del día de hoy que es un poquito largo, sí, voy a darles una pequeña explicación de por qué tenemos que utilizar el pronombre reflexivo. Vamos acá al pizarrón un momentito. Ok, voy a utilizar en este caso el pronombre reflexivo con el verbo buy. Miren, voy a decir I, voy a utilizarlo en pasado. ¿Qué dice ahí? Yo compré una chaqueta. I bought a jacket. Sí, pero miren que la acción está aquí. Yo hago la acción de comprar, pero no sé para quién es esta chaqueta. No sé para quién es. No sé para quién es. Dice, yo compré una chaqueta, pero no sé para quién es la chaqueta. Yo puedo decir lo siguiente. I bought a jacket. I bought a jacket for, puedo poner aquí, for, por ejemplo, voy a poner aquí, for my son. Ok, dice, miren, yo compré una chaqueta, pero ¿para quién la chaqueta? Para mi hijo. Miren, yo compro la chaqueta, yo compro para quién? Para mi hijo. Pero, ¿qué tal si yo compro la chaqueta para mí mismo? Para mí, para mí. Entonces, muy fácil, digo, I bought a jacket for, para mí, para mí. ¿Cómo digo para mí? For myself. He ahí la importancia de incluir el pronombre reflexivo. Miren, esta chaqueta la compré para mí mismo. Viene para acá. No es para mi hijo, no es para otra persona, es para mí mismo. Así que ahí la importancia del pronombre reflexivo. Ahora sí, vamos a irnos al tema del día de hoy, que necesitamos toda su atención. Vamos a ver la diferencia entre dos tiempos gramaticales, gramaticales que nos van a ayudar a contar historias en el pasado. Miren lo que vamos a tratar. El tema dice, past continuous, past continuous, and the simple past. Miren, dice el pasado continuo, con, lo vamos a contrastar con el pasado simple. Past continuous, we're going to contrast this tense against the simple past. Y ahí tenemos un ejemplo. Bueno, antes, vamos a regresar un ratito al pizarrón, antes de ir a los ejemplos. Quiero explicarles a nuestros amigos cómo se utiliza estos tiempos gramaticales. ¿Sí? Habíamos visto que en el tema dice el pasado continuo y el pasado simple. Hay una diferencia muy grande. Voy a dividir aquí el pizarrón en dos. ¿Ok? Vamos aquí a poner el past continuous. Past continuous. Y aquí voy a poner el simple past. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales que quiere ser el pasado continuo y el pasado simple. Vamos a graficar. Vamos a suponer que esta es una línea del tiempo. Esta es una línea del tiempo. Aquí está el presente, aquí está el pasado y aquí está el futuro. En presente en inglés se dice present, pasado se dice past y futuro se dice future. Ok, vamos a hacer el mismo gráfico aquí. Este es el presente, este es el past y este es el future. ¿Cuál es la diferencia si analizamos gráficamente? Miren, en el pasado continuo vamos a analizar una acción que empieza aquí y tal vez sigue en progreso y termina por acá. Es una acción que está en progreso. ¿Sí? Está en progreso. En cambio, en el pasado simple es una acción que la describo como que es puntual. No tiene, no le estamos describiendo como algo que tiene una secuencia. Simplemente es una actividad que se terminó. Teacher, no la entiendo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Miren, voy a decir I was cooking. Muy fácil este ejemplo. Dice I was cooking y aquí voy a decir I cooked. Miren la diferencia. A primera vista la diferencia está en cómo utilizamos los verbos. ¿Sí? Miren, aquí está el verbo en pasado simple y aquí está el verbo en pasado continuo. Tenemos el verbo to be y tenemos que también ahí está presente un ing. ¿Pero qué quiere decir I was cooking? Dice yo estaba cocinando. Yo estaba cocinando. Miren que estoy describiendo esto que durante todo este tiempo de aquí hasta acá estaba cocinando. Tal vez empecé a las once de la mañana y acabé a la una. Entonces, yo estaba cocinando. Esto me describe el pasado continuo. Pero si digo yo cociné I cooked I cooked yo cociné no estoy describiendo una acción que está en progreso que está sucediendo sino que es algo que ya pasó sucedió así es algo puntual I cooked yo cociné. Entonces, observen que en el pasado simple se describe actividades que ya terminaron y son puntuales no tienen progreso. En cambio, en el pasado continuo son actividades que tienen una continuidad empezó aquí y terminó por acá. ¿Ok? Esa es la diferencia. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes me ayuden a ver si es que está si es que estamos describiendo una acción que está sucediendo o que estuvo sucediendo o una acción que sucedió y que ya se terminó. Miren este ejemplo. Ok, miren, dice Vamos a ver cómo describimos esta acción. Si es algo que estuvo sucediendo o es algo que sucedió. Vamos a ver. Es un evento que ya concluyó, ¿no es cierto? Es un solo evento. I went, dice Me fui, me fui a la oficina en bus. I went to the office by bus. Este evento ya terminó. No está describiendo un proceso. ¿Ok? En cambio, comparen este ejemplo con el siguiente. I was going to the office by bus. Observen que es muy diferente. I was going to the office by bus. ¿Qué estamos diciendo ahí? Dice Yo estuve yendo a la oficina en bus. Yo estuve yendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo al utilizar este tiempo gramatical? Vamos a ver. Estamos describiendo un evento, una actividad en progreso, pero en el pasado. Dice Yo estuve yendo en bus. Yo estuve yendo a la oficina en bus. Entonces, no es lo mismo decir Yo me fui en bus que yo estuve yendo. La primera opción es describir una acción que ya concluyó. En cambio, esta está describiendo un evento que está en progreso. Bueno, que estuvo en progreso, ¿verdad? I was going to the office by bus. Muy importante saber la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales. Pero vamos a ver más ejemplos. ¿Qué les parece si echamos un vistazo al siguiente? Dice She ate dinner at home. Muy fácil, muy sencillo el ejemplo. Dice Ella, ¿qué? Ella cenó en casa. She ate dinner at home. Ella cenó. ¿Estamos describiendo una acción en proceso o estamos describiendo una acción que ya se acabó? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver. El verbo ate que está en pasado nos describe de un evento que concluyó. Fue un solo evento. No estamos describiendo un proceso, algo que tiene, está en, tiene un inicio y tiene un final. No, no, no. Decimos Ella cenó en casa. She ate dinner at home. Pero, ¿qué tal si queremos describir algo que estuvo en un progreso? Es decir, les vamos a dar un inicio y un final. Vamos a cambiar esta oración en el siguiente tiempo gramatical. Miren, observen que hemos cambiado el verbo y la forma de cómo conjugarlo. Dice, She was eating dinner at home. She was eating dinner at home. ¿Qué estamos haciendo en esta oración? Vamos a ver. estamos describiendo un evento en el pasado que tuvo un progreso. She was eating. Ella estuvo cenando. Ella estuvo cenando en casa. Entonces, no es lo mismo decir ella cenó que decir ella estuvo cenando, ¿verdad? Es muy diferente. La una describe un evento, un solo evento. En cambio, este tiempo gramatical describe algo que estaba en progreso. She was eating dinner at home. Creo que ya nos estamos dando cuenta de la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales, ¿no es cierto? El uno, el pasado, simple, solo nos describe de un evento que ya se acabó. Por ejemplo, ella cocinó. No es lo mismo que decir que ella estaba cocinando. Aunque los dos tiempos gramaticales se refieren al pasado, pero uno describe el evento de una manera y el otro describe de la otra manera. Uno lo describe como algo que ya se acabó y el otro describe como algo que está en progreso, pero en el pasado. Miren este ejemplo. Ahora vamos a hablar de cómo pintar la casa y vamos a aplicar este tema gramatical en estas oraciones. He painted his house. Bueno, he painted his apartment. He painted his apartment. Dice, él pintó su departamento. su apartamento. He painted his apartment. Él pintó. Él pintó. ¿Estamos aquí describiendo algo que estuvo en progreso? Bueno, no. Vamos a ver qué estamos haciendo aquí. He painted his house. He painted his apartment. Dice, él pintó. Estamos hablando de un evento que ya finalizó, se acabó. He painted his apartment. Ahora vamos a hacer la misma oración, pero lo vamos a hacer en un tiempo progresivo. He was painting his apartment. He was painting his apartment. Él estuvo pintando su departamento. So, he was painting his apartment. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? A ver. Estamos describiendo una actividad que estuvo en progreso. He was painting. Él estuvo pintando. He was painting his apartment. ¿Ok? Tenemos dos ejemplos más antes de ir a algunos ejercicios que ustedes me van a ayudar a resolver. Échenle un vistazo al siguiente ejercicio. ¿Ok? Vamos a leer este ejemplo. Dice, they worked all night. Recuerden que la pronunciación de los verbos en pasado simples y son regulares. Ese ed que ustedes le ven ahí no se dice work it. ¿Ok? No vamos a decir work it. ¿Ok? Vamos a decir worked. Ya habíamos revisado esto en alguna clase anterior. Si ustedes quieren revisarla más, adelantito lo pueden hacer en Facebook. Pero bueno, volviendo al tema. They worked all night. Dice, ellos trabajaron toda la noche. Ellos trabajaron. They worked all night. Vamos a ver qué estamos describiendo en esta actividad. Estamos describiendo o dando a conocer de un evento que ya finalizó. They worked all night. Ya se acabó. Ellos trabajaron toda la noche. Estamos hablando de pasado simple. They worked all night. Pero ahora vamos a cambiarle un poquito y vamos a hacerle como que estuvieron trabajando. Entonces, ¿cómo diría ellos estuvieron trabajando? They were working all night. Miren, aunque se parecen, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia muy notable ahí. They were working all night. Ellos estuvieron trabajando. They were working all night. Vamos a ver qué estamos haciendo. Estamos describiendo un evento que estuvo en progreso, estuvo en un proceso. They were working all night. Ellos estuvieron trabajando toda la noche. Entonces, no es lo mismo decir ellos trabajaron toda la noche que decir ellos estuvieron trabajando toda la noche. Se parecen, pero no describen de la misma forma. Y antes de irnos algunos ejemplos para ver si ustedes me ayudan a resolver. Ok, dice she studied in Europe. A ver, dice she studied in Europe. Ella estudió en Europa. She studied in Europe. Dice ella estudió en Europa. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que ella estudió. Estamos utilizando el pasado simple o el pasado continuo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver. Estamos hablando de un evento que finalizó. Finished event. So, she studied in Europe. Ella estudió en Europa. Y podemos comunicar la misma idea, pero utilizando el pasado continuo. Y para eso vamos a cambiar un poquito la oración. me quedaría así. She was studying in Europe. She was studying in Europe. ¿Qué estamos analizando aquí? Dice ella estuvo estudiando en Europa. Ella estuvo estudiando. Estamos describiendo una actividad que tuvo un progreso, un proceso. ¿Ok? Entonces es muy diferente. This is an event in progress. So it is not the same when we refer to the past simple and the same time we're referring to the past continuous. They are very different tansons so we have to use them differently. Entonces no es lo mismo si usamos el pasado simple o el pasado continuo lo tenemos que utilizar de diferente manera. Muy muy fácil. Entonces antes de irnos a los ejercicios que quiero que ustedes me ayuden a resolver vamos a resumir un poquito aquí. El pasado simple se lo utiliza para hablar de situaciones que ya concluyeron. Por ejemplo ella comió ella cocinó nosotros fuimos yo comí yo construí yo pinté yo estudié etc. Ahora si quiero utilizar el pasado continuo es muy diferente es cuando quiero decir lo mismo pero un poquito cambiado por ejemplo en vez de decir yo comí quiero decir yo estaba comiendo en vez de decir yo pinté es yo estaba pintando en vez de decir yo fui voy a decir yo estuve yendo entonces esa es la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales y tenemos que diferenciar el uno del otro se los puede utilizar de manera alternada pero no nos vayamos a confundir el uno describe una actividad que ya finalizó y el otro describe una actividad que estuvo en un proceso un ejemplo muy típico yo estuve cocinando y yo cociné muy diferente I was cooking no es lo mismo que I cooked ahora vamos a ver si me entendieron la clase del día de hoy y me ayudan a resolver los siguientes ejercicios bueno y antes de ir a los ejercicios se me estaba pasando esto miren tenemos algo que se conoce como verbos que no se los puede utilizar como continuos observen estos verbos que vamos a ver a continuación por ejemplo el verbo hate el verbo like el verbo love el verbo want el verbo agree el verbo need no sound y hay una lista grandota de verbos no se los puede utilizar de manera continua en el pasado porque ya les voy a poner a continuación un ejemplo y miren que se va a oír un poquito raro si utilizamos este tipo de verbos en pasado continuo vamos a ver miren la forma miren ahí tengo un verbo dice I wanted to go dice yo quería ir vamos a ver si lo contrastamos con la misma oración la ponemos en pasado continuo la siguiente por favor I was wanting to go miren analicemos la primera opción dice yo quería ir y la segunda dice yo estaba queriendo ir ¿cuál de esas ustedes creen que suena bien? yo quería ir o yo estaba queriendo ir veamos cuál es la respuesta correcta la respuesta es I wanted to go yo quise ir no se dice I was wanting to go queda mal vamos a ver está incorrecto veamos otro ejercicio I need a laptop dice necesito un computador comparemos la misma oración pero en pasado continuo I am needing a laptop dice yo estoy necesitando una laptop ¿cuál de las dos creen ustedes que está correcto decir necesito una laptop o yo estoy necesitando una laptop veamos las respuestas I need a laptop necesito una laptop no está correcto decir yo estoy necesitando una laptop este verbo no se lo puede utilizar en tiempo continuo ok listo ahora sí antes de concluir el programa si ya sabemos que ciertos verbos sí se los puede utilizar en pasado continuo y otros no ahora a ver si ustedes me ayudan a resolver los siguientes ejercicios ok ejercicios exercises vamos con el primero ¿cuál de las dos preguntas es la correcta para la respuesta que nos está dando el joven de la foto dice I was driving my car ¿cuál es la respuesta correcta? what did you do or what were you doing veamos la respuesta y vamos a analizar la respuesta es what were you doing qué estabas haciendo qué estabas haciendo estaba manejando mi carro la otra opción dice qué hiciste no queda decir qué hiciste estaba manejando mi carro no no cierto sino qué estabas haciendo estaba manejando mi carro what were you doing entonces tenemos que ver esta correspondencia entre los tiempos gramaticales veamos otro ejemplo la respuesta correcta ¿cuál es? what did you do or what were you doing cuando dice I went to the movies me fui al cine ¿qué será decirle? ¿qué hiciste o qué estabas haciendo? veamos la respuesta what did you do ¿qué hiciste? me fui al cine observen que la pregunta y la respuesta obviamente tienen que estar en el mismo tiempo gramatical si le pregunto en pasado simple voy a contestar en pasado simple what did you do ¿qué hiciste? I went to the movies pasado simple con pasado simple veamos otro ejemplo ok they were cleaning the house ellos estaban limpiando la casa ¿cuál es la respuesta correcta? what did they do or what were they doing what were they doing ¿qué estaban haciendo ellos? ellos estaban limpiando la casa what were they doing they were cleaning the house entonces tiene que haber esto si la pregunta está en pasado continuo la respuesta también obviamente tiene que estar en pasado continuo y antes de terminar veamos el último ejemplo she studied in italy ¿cuál sería la respuesta? ¿dónde estudió o dónde estaba estudiando? vamos a ver la respuesta where did she study ¿dónde estudió? ella estudió en italia miren pasado simple con pasado simple muy bien y el tiempo se nos ha agotado el día de hoy no se olviden que ustedes nos pueden ver en facebook y en youtube todas las lecciones que estamos teniendo aquí en toque esperamos que las hayan disfrutado el tema del día de hoy estuvo un poquito complicado no se preocupen lo estaremos tratando un poquito más y ahí tenemos el resumen de nuestra clase el pasado continuo lo vamos a utilizar para describir eventos que están en progreso y el pasado simple para describir eventos que ya concluyeron muy muy diferentes ¿verdad? hemos visto muchos ejemplos y hemos visto la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales ok espero verles la siguiente clase y no se olviden que nos pueden encontrar en facebook y youtube y también a través de utv en línea o talk utv en estas dos redes sociales bueno ahora sí se me ha acabado el tiempo del día de hoy me ha quedado muy cortito así que espero verles la lección la próxima lección para seguir aprendiendo un poquito más de este tema interesante que tenga un bonito día bye bye have a great day I will see you next class chau chau Gracias por ver el video.